Música ¿Cómo lo consideras como un rival? Un rival complicado creo que van a venir acá a proponer y esperemos nosotros salir victoriosos y aprovechar la oportunidad de sernos fuertes en casa. Cada uno hace su partido y nosotros tenemos que hacer el nuestro. Si pasa eso, saber tener la calma y hacer el gol en el momento preciso para poder abrir el ancho. Uno trabaja siempre para estar, para tener la expectativa del técnico y agradecer la oportunidad que me está dando de estar jugando y aportar al equipo.